Lo prometido siempre será deuda, así que hoy les voy a hablar de por qué resulté hablando de este tema públicamente. Resulta que yo fui una de las artistas que me presenté en el matrimonio de Jordani de la Tremenda y por eso yo estaba en Cúcuta, pero yo no asistí a la ceremonia porque quería como guardar mi energía para llegar en la noche y romperla como me gusta, alegrarle la fiesta a todos los invitados, en fin, yo no pude compartir con mis conocidos, con mis colegas, porque yo llegué tarde a la una de la mañana, cuando llegué me presenté y empecé a subir a mis colegas a la tarima, a la Jesús, a la Piquiña, a Mariano Obregón, a Emiro, a la Tremenda Jordan y por supuesto a Andrea Valdir y que la vi. Los empiezo a subir a la tarima y obviamente me emocioné porque son mis colegas, son mis conocidos o amigos, como uno les llama, que no son íntimos amigos, pero la mayoría son amigos del medio, me emociono, los empiezo a abrazar y les empiezo a decir que se hagan un paso, les voy a mostrar el video a continuación ya después de esta historia, empiezo, cuando le digo a Andrea que haga el paso, esa mujer súper espampanante, se tira al piso, empieza a volar de una manera increíble y yo hago el comentario que ustedes a continuación van a ver en el video, ¿por qué hice yo ese comentario? Porque yo así como ustedes, mis bebés, yo también tenía una imagen de hombre perfecto, de matrimonio perfecto porque obviamente nosotras, sobre todo las que somos madres, pues como madres, ¿cómo se dice eso? Madres solteras, no porque yo no soy soltera, pero madre cabeza de hijo, o sea, no sé cómo llamarlo, bueno, ustedes me entienden, uno ve una relación que se ve perfecta en redes y uno la idealiza y yo también tenía ese ideal hasta que yo me di cuenta de cosas que me bajaron de esa nube en la que yo estaba, porque claro, yo también lo tenía idealizado como muchas de las personas, porque nosotras mismas que somos figuras públicas nos encargamos de mostrarles a ustedes cosas que ustedes a veces son, las ven perfecta, pero realmente no son. El hecho es que yo tengo una amiga, les llamo amigas, pero son conocidas, o sea, tengo muchos conocidos en Cartagena que de hecho es una mamacita y ella salió con Saruma estando con Andrea, cuando yo me di cuenta, porque eso no fue que por allá me lo puchicharon, no, o sea, el entorno mío de amigos costeños y todo, lo sabíamos porque esta amiga era de ese entorno, entonces para mí cuando me di cuenta de eso, yo tuve ese pensamiento que expresé en el show y fue como un hombre que tiene una mujer tan linda, trabajadora, una vieja poderosa, talentosa, ¿cómo puede hacer eso? Es mucho... Siempre por eso lo he pensado, ¿cierto? No es un tema, la verdad que me corresponde a mí hablarlo, pero lo hablo porque ese video, no sé quién me grabó en tarima, lo publicó y eso empezó, todas las mujeres, porque lamentablemente estamos en un país súper machista, que las más machistas somos nosotras y como nosotras tenemos la mayoría de vacío, de hogar, de esposo o de padres que nos abandonaron, entonces idealizamos a cualquier tipo de hombre, estamos en un país súper machista donde nosotras las mujeres nos tiramos más duro que lo que nos tiran los propios hombres, entonces me vi obligada a salir a aclararlo porque me estaban atacando, que yo por qué me tenía que meter, que ya había salido a defender a Andrea, yo no he salido a defender a Andrea porque uno, Andrea no es íntima amiga mía, yo la he visto un par de veces, es más, me la encontré en el aeropuerto y la vi cinco minutos y ya, no he tenido un tema de conversación con ella, no sé nada de su boca, lo que yo les estoy contando es porque me lo ha confirmado el mismo entorno de Saruma con los que se enrumban o las amigas que invitan a rumbear, ellas mismas cuentan que pues él de hecho se separó hace muchos meses y ya ha tenido dos novias oficiales, de hecho la novia actual lleva muchos meses con ella, solo que él no permite que nadie lo grabe, él hace unos parrandones y le hace apagar porque a amistades mías que han estado ahí les ha tocado apagar el celular porque no permite que graben absolutamente nada, entonces para mí eso que es chicas y chicos un morrongo, si una persona se toma una foto con una velita y le dice a todo el mundo y les dice silencio, eso para mí con todo el respeto, eso para mí es un morrongo, es un morrongo porque le está vendiendo una imagen equivocada a las personas y no siempre la mala es la mala, yo no soy ni íntima ni a mí, Andrea me ha contado nada, o sea nada, absolutamente nada, yo simplemente soy defensora de la realidad muchachos, así ejemplo, se lo pueden preguntar a cualquier persona, todos los influencers que se me acercan que no se la llevan también con Gina Calderón, yo defiendo a Gina Calderón a capa y espada porque para mí Gina Calderón es una muy buena persona, a todo el mundo se lo digo, entonces en este caso que yo me expreso porque yo sé por mis amigos allegados que han compartido con el chico este, me han contado lo terriblito que es, yo lo expresé en el show, se me vino la ola encima, entonces yo por eso salgo, pues aclararlo, el por qué hice el comentario. Y les voy a decir una última cosa, yo por ejemplo, acá calzón quitado se los confieso, por eso fue que yo dejé de mostrar tanto mi relación, yo amo a mi esposo, yo doy la vida por mi hijo, por mi madre, por mi esposo la doy, pero ninguno hogar es perfecto, de hecho yo he tenido crisis con mi marido, donde las crisis que hemos tenido, un par de crisis hace mucho tiempo no han sido por responsabilidad mía, han sido por responsabilidad de mi esposo. ¿Y saben qué? Cuando he ido a mirar los comentarios, todo el mundo fonándome, sí, menos mal ya no estás con ella, te ves mejor solo, no te valora, cómo te hace sufrir, y yo estoy leyendo y digo, Dios mío, definitivamente nadie sabe la gotera que hay dentro de cada casa, porque te lo juro, por mi lado, yo ya tengo la madurez perfecta para hacer mi labor como esposa, como ama de casa, para respetar a mi pareja, para aportarme como se debe, lo tengo súper claro. Entonces créeme que las crisis que por ejemplo yo he tenido en mi hogar no han sido por mí, pero la gente aún así me ha tirado horrible. Escúcheme en esto, si queremos ser valoradas y amadas, tenemos que empezar por dejarnos de tirar tan duro entre nosotras, por dejar de idealizar hombres, como dice Karen Sevillano, y por ahí unas cuantas influencers, dicen, hombre, no hay gente, no hay familia, de verdad, yo creo y soy partidaria que todavía sí existen hombres buenos, yo doy fe, o que si han tenido errores se pueden transformar, pero no idealizamos, no idealicemos hombres ajenos, y menos cuando los vemos criando hijos que de pronto no son de ellos. Les voy a decir un ejemplo, por ejemplo, a mí me crió mi padrastro, me coge de tres meses de nacida, y yo lo amo y lo doro y para mí es mi padre, pero eso, el hecho de que me haya criado no le quita que yo tenga mi dolor por la traición tan grande que le hizo a mi madre con un amante que se fue dejándola con cáncer y se fue y se casó con su moza. En fin, tenía que contarles esto, porque la vida real no es lo que nosotros mostramos aquí. Hay personas que son expertas en saber cómo mostrarse, ni habemos otras que somos reales y no nos importa que nos tiren o que nos unen o como lo quieran llamar, y somos reales, hay otras que no, listo mis bebés, ahí les aclaré, a más amor, más comprensión entre nosotras, valoremonos entre nosotras y verá que así nos van a coger miedo todos los tipitos para venir a jugar con nosotras. Y si a usted le está echando el ojo un marido comprometido, zapielo, y si usted ve el marido de una amiga mal parqueado, zapielo, porque unidas somos más, listo, si yo veo el marido de alguna amiga mía o conocida, yo lo sapeo, a mí no me importa, échamelo de enemigo, pero así nos tienen que aprender a respetar.